Y creo que, en específico en Tamaulipas, nosotros tenemos que saber que Tamaulipas fue el epicentro de la guerra contra el narcotráfico de Felipe Calderón y hay cantidad de miles de desaparecidos, más de 7 mil, en fin, ¿no? Y es bueno porque yo creo que es bueno que lo podamos dialogar, porque sí hay una sensación de abandono y es bueno que aparte de estas organizaciones se dirija también a las buscadoras que no están organizadas. O sea, en Tamaulipas muy pocos están dentro de estas organizaciones más grandes que están en la Ciudad de México y es gente que se siente de pronto abandonada, ¿no? Imagínense que hay muchos que dicen, y no es como en agravio de nadie, pero hay muchos que dicen que… No es grilla, diría. No es grilla, diría. Pero hay muchos que creen que está mejor el trabajo que hizo Cabeza de Vaca en búsquedas de personas que ahora. Y nada más se le dejo ese comentario para seguir el siguiente tema. No, pues te imaginas, el doctor Américo, que es un hombre íntegro, ¿cómo se va a comparar con el gobernador anterior? Se pasa. En el último tema, presidente, ha hablado de Estados Unidos y de todo este tema de la DEA. Este 2024 en Tamaulipas va a ser clave lo que está pasando en Estados Unidos otra vez. Esta vecindad que, bueno, para bien y para mal siempre ha sido bastante… incide mucho en la política, sobre todo. Se ajustó la condena de Tomás Yarrington Rubalcaba, exgobernador de Tamaulipas, y va a salir este año en libertad, después de haber estado en un gobierno en el que inició toda la operación del grupo, sobre todo el cárter del Golfo en mayor escala, va a salir en libertad y no se tiene referencia si va a venir a México, en realidad de qué, también se está hablando de que este mismo año, antes de que usted concluya, se va a dar libertad a Ociel Cárdenas Guillén, el capo, quien fue el líder principal del cárter del Golfo, va a salir también en libertad después de estar preso en Estados Unidos. Hay una orden de extradición pendiente en contra del exgobernador Eugenio Hernández Flores y Francisco García Cabeza de Vaca están en Estados Unidos, hasta se tomó una foto con Xochitl Gálvez que después la quitó. ¿Qué tanto Estados Unidos está haciendo presión o puede hacer presión sobre el gobierno de América o Villarreal, incluso sobre el gobierno próximo federal, con este tipo de manejos de la justicia en donde políticos de estos antecedentes salen y delincuentes salen de prisión y llegan a hacer ruido a un Estado, un Estado que todavía es endeble en términos de que hay un poder fáctico bastante fuerte, lo hemos visto en esas últimas semanas, muy puntual en territorios como Río Bravo, Reynosa, en donde el crimen organizado se está peleando el control del territorio y donde el gobierno federal ha mandado más tropa. Pero sí, ¿qué tanto Estados Unidos juega con Tamaulipas, digamos? ¿Está Greg Abbott? ¿Está todo esto? No, no hay nada de eso, ya cambiaron las cosas. Antes sí había ese injerencismo, esa relación promiscua entre el gobierno de México y el gobierno de Estados Unidos, ahora no. Ahora hay una relación de cooperación transparente, es buena la relación de cooperación con el gobierno de Estados Unidos, respetuosa de nuestra independencia, de nuestra soberanía, pero no hay presiones y además no las aceptamos. Ni ellos se atreven, el presidente Biden es un hombre respetuoso. Ni el presidente Trump se atrevió nunca a decirme quiero esto, quiero esto otro, a levantarme la voz, sí, a veces, pero por otros asuntos y además en términos de amistad. Una vez me habló y era cuando querían que bajáramos, creo que 400 mil barriles diarios de petróleo, estaba la crisis del petróleo y no se equivocó porque me dijo, si no bajamos las cuotas de producción de petróleo, el petróleo va a costar cero, nada. Y tenemos que ponerse de acuerdo todos. Y ya había un acuerdo con Rusia y con los árabes, pero nosotros nos estábamos queriendo reducir, creo que 400 mil barriles, 300 mil barriles. Y estábamos nosotros empezando a rescatar la actividad petrolera, porque fueron 14 años de caída consecutivos en la producción de petróleo. Entonces, 300 mil barriles nos dejaba sin materia prima para nuestro consumo interno. Entonces, no podíamos aceptar eso. Y entonces me habló, porque México no aceptó al acuerdo. Fue el único país que me aceptó, en la OPEP. Entonces, él me habla y me empieza a decir, México, México, México. Pues eso es lo único que entendía, porque yo no hablo inglés. Y este... México, 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 México. Y ya me dice que se escucha, ¿no?, por todos lados. Arabia Saudita, México, Rusia, México, todos hablan de México. Y ya me dice, ¿no?, se tiene que aceptar, porque si no, se va a caer el precio. Y yo, pues no podemos. Y él se portó muy bien. ¿Cuánto pueden, dice? Bueno, 100 mil barriles. Nosotros, dice, aportamos el resto. Estados Unidos. Disminuye más su producción. Nada más que ya informe. Y ya, lo hicimos. Se redujo, sí, en mil. Pero creo que ellos aportaron 250 mil, creo que eran como 350 mil. Y fue de las pocas veces, ¿no?, en ese tono. Siempre con respeto. Bueno, en temas de violencia, recuerdo dos veces. Una, cuando tenía la intención de convertir a los narcotraficantes mexicanos en terroristas. Y me habló. Recuerdo que estaba yo en una gira. Estábamos empezando a construir la refinería de dos bocas. Y ahí le contesté el teléfono. Ahí platicamos. Y le dije, no, no estoy de acuerdo. Y no estoy de acuerdo, porque eso es un asunto nuestro. Somos independientes. Y le dije, no, nosotros nos hacemos cargo. Yo no estoy de acuerdo con eso. Y al día siguiente, él dio a conocer que me había consultado y que estaba de acuerdo conmigo. Y que no iba a presentar su iniciativa. Luego, cuando el asesinato de los miles, le llevaron allá en Davispe, me habló también. Para decirme que me mandaba un comando especial. También, no así, he decidido que va a entrar un comando a Sonora a buscar a los asesinos. Entonces, no, que estaba él en disposición de ayudar y que podía mandar un comando. Y le dije, no, nosotros. Entonces, en el caso de Tamaulipas, con todo esto que estás planteando, pues tiene que ser de acuerdo a las leyes, a los procedimientos legales. Y sí, vamos a hacer una revisión. Le voy a pedir a la secretaria de Seguridad Pública que revise todos estos casos. Donde haya extradiciones, donde se estén terminando juicios en Estados Unidos, si no hay asuntos pendientes aquí. Todo legal. Eso lo maneja la Fiscalía. Pero usted, digamos, es una consideración propia. No, 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 no. Yo no me meto en eso. Por eso se espantan los adversarios nuestros. Cuando sale el tema del segundo tirador, piensan que es una cosa que yo tramé. No, yo no tramo, pienso. Los perversos sí traman. Entonces, yo no sabía de que había una investigación abierta, porque yo no me meto a estar dando instrucciones al fiscal, que es autónomo, que además hace muy bien su trabajo. Él actuó, según entiendo, porque los padres de Aburto presentaron una denuncia ante la Comisión de Derechos Humanos y de ahí se abrió la investigación y se encontró de que habían elementos para demostrar lo del segundo tirador. Y tienen todos los elementos. Y la Fiscalía pide la orden de aprehensión y se la niegue al juez. Y creo que la Fiscalía impugnó. Pero no tengo yo elementos a ver cómo está el caso de Cabeza de Vaca. No, eso tiene que ver con el Poder Judicial. La única cosa, me acuerdo de Cabeza de Vaca, es que, no sé si Santiago Nieto o ya Pablo, me llevaron un documento en donde el gobierno de Estados Unidos estaba solicitando información. Y luego supe de que, ¡ay! que por eso se había iniciado la investigación en la Fiscalía, por una solicitud del gobierno de Estados Unidos. y luego supe de que el documento era apócrifo. ¿Cómo? Pero no volví a saber más. Me llamó mucho la atención, porque si era apócrifo, pues ese es el elemento, la prueba para la defensa. Me están persiguiendo injustamente, al grado de que presentan este documento apócrifo. Pero no he vuelto a saber de eso, como tampoco he vuelto a saber de cómo va la investigación, porque la verdad sí tengo mucho trabajo y me ocupo de lo que por ley me corresponde. Y no es mi fuerte la venganza, claro, es una mentalidad perversa, imagínense si me van a creer de que yo, pues nada más ando pensando cómo enfrentar a los adversarios. En el sentido estricto, ellos mismos nos ayudan, o sea, parecen promotores de la transformación, que hasta los voy a premiar. Sí, no sé, pero digo, no me meto en eso, pero lo único, hay cosas, el bloque, conservador, está como decía el presidente Juárez. Decía el presidente Juárez, es moralmente imposible. Y es muy profunda esa frase. Es que cómo los que saquearon, los que robaron, los clasistas, racistas, que no le tienen ningún aprecio al pueblo, que al contrario desprecian al pueblo, ningunían al pueblo, van a gobernar este país. Este gran país, con un pueblo excepcional, honesto. Bueno, la principal riqueza de México es la honestidad de su pueblo. Ellos no lo piensan así. Llegó una máxima autoridad, no voy a cansar de repetirlo, porque si una autoridad del más alto nivel piensa eso, imagínense, cómo piensa el resto de la llamada clase política o sociedad política. Esa alta autoridad llegó a decir que la corrupción era parte de la cultura del pueblo de México. Cuando nuestro pueblo, su pueblo honesto, en nuestro pueblo, antes de la llegada a los europeos, no había avaricia. Es un pueblo con una honestidad innata. Que ha resistido todo. Que prefiere dejar a los hijos pobreza, pero no deshonra. Pero eso, ellos no lo aceptan. Y lo que Natura no da, Salamanca no otorga, pueden irse a estudiar a las escuelas más famosas del extranjero. Y vienen, y a lo mejor en unos meses se portan, ¿no? Distintos, pero luego involucionan y vuelven a quedar igual. Ahí están los intelectuales, más reconocidos. Todos racistas, clasistas. Famosos, ¿eh? No buenos como intelectuales. No buenos escritores. Ni mucho menos grandes escritores. No llegan ni a buenos. Vámonos a asayunar. No L greens. No. No.